Hola, hola, soy el Padre Pepe Ruiz y hoy vamos a hablar acerca del propósito de la vida, que es lo que San Ignacio de Loyola llama el principio y fundamento. Y vamos a hablar también acerca de la indiferencia que San Ignacio propone, la indiferencia ignaciana, que no es el que no nos importan las cosas. Así que, vamos para allá. Hoy, mi propuesta es hablar acerca de algo que es de suma importancia y que yo creo que nos falta hablar de esto más seguido y pensar en estas cosas más seguido. Y es de tanta importancia que con esto comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, con esto comienzan los mandamientos, cuando a Jesús le preguntan cómo resumir los mandamientos. Y San Ignacio de Loyola también lo pone al principio de los ejercicios espirituales y le llama el principio y fundamento. Al final, de lo que vamos a hablar hoy es de cuál es el propósito de nuestra vida y que esa dificultad requiere vivir una vida de libertad y de indiferencia. Vamos a hablar de lo que significa la indiferencia en el sentido ignaciano, que no es que no nos importen las cosas. Y también vamos a hablar acerca de cuál es el propósito de Dios para crearnos. Por un lado está nuestro propósito de vida, por otro lado, cuál es el sueño de Dios. Y por ahí también vamos a hablar acerca del cielo, del infierno, del purgatorio. Y bueno, yo creo que algo importante es clarificar si Dios es bueno, ¿por qué existe el infierno? ¿Cómo puede ser compatible esta idea del infierno con un Dios amoroso y misericordioso? Entonces, pues es un gusto poder compartir con ustedes. Primero, pues valdría la pena comenzar con la palabra, ¿qué es lo que dice Jesús acerca de lo que Jesús considera lo más importante, el primer mandamiento? Y dice así, se acercó uno de los escribas que había oído la discusión y al ver lo bien que les había respondido le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y bueno, también el Catecismo de la Iglesia nos dice algo muy similar, cuando describe el propósito de la vida del ser humano, dice, el ser humano es creado para conocer, amar y servir a Dios. O sea, Ignacio de Loyola también dice algo muy similar, dice, el ser humano es creado para amar, reverenciar y servir a Dios nuestro Señor y por este medio salvarse, salvar su alma. Entonces, pues nos estamos poniendo en contacto con algo que a lo mejor deberíamos de reflexionar más a menudo, que es hacia dónde vamos, cuál es el fin para el que fuimos creados. Y es cierto que hemos nacido en libertad y el ser humano pues tiene la libertad de decidir sus propios propósitos de vida. Esto es algo que, pues, podría inclusive sorprendernos, ¿no? Que Dios nos permita decidir el propósito de mi vida y también nos damos cuenta que hay ciertos propósitos que nos llenan mucho y otros propósitos que nos dejan vacíos e inclusive que pueden ser totalmente destructivos. Por ejemplo, alguien puede ponerse el propósito de vida, el hacer dinero. Yo creo que hay mucha gente que se pone este propósito a veces sin darse cuenta. ¿Y qué pasa cuando ponemos estos otros propósitos? Pues, yo recuerdo haber hablado con un amigo cercano de mi papá cuando yo era niño que venía hablando con mi padre de algo que se veía muy pesado. Ahora sé que estaba, pues, considerando temas de divorcio, de dificultades en el matrimonio y como que me vio de niño cerca y yo creo que ya estaba yo niño más comenzando un poco adolescencia y me dijo, mira, ven, Pepito, y me dijo, fíjate, cuando yo empecé a trabajar pensé, voy a hacer mucho dinero para que mi familia esté feliz, les quiero dar todo a mi familia y mi fin principal, pues, era hacerlos felices. Entonces, dice, sin embargo, poco a poco empecé a dedicarle más tiempo y más tiempo a hacer dinero y dice, y ahora me quedé sin mi familia. Steven Covey, que es un hombre del mundo de negocios, decía, muchos empresarios se ponen a escalar la escalinata del éxito, dice, y cuando llegan al final, se dan cuenta que la escalera estaba apoyada en la pared equivocada. ¿Cuántas veces hemos visto famosos, gente rica, gente con dinero, grandes políticos y parece que todo va bien y de repente, pues, como que tenemos una ventanita a la vida personal, ¿no? Y nos damos cuenta de tantas relaciones destruidas, de tanta infelicidad. Jim Carrey decía, ojalá y todos pudieran ser ricos y famosos para que se den cuenta que eso no es lo que hace a una persona feliz. El que rico y famoso, como apoyado ya sobre la pared al final de la escalera, como avisándonos a los demás. Aquí no es, aquí no está la felicidad. Entonces, hay muchos propósitos que podemos elegir, pero nos damos cuenta que no todos son iguales. Y, pues, aquí es donde la sabiduría de la iglesia, de dos mil años de reflexión y mucho más, desde el judaísmo, miles y miles de años de reflexión y miles y millones y millones de personas a través del tiempo, pues, han descubierto la realidad de que cuando alineamos el propósito de nuestra vida con el propósito para el que fuimos creados, podemos decir, con los sueños de Dios, pues, ¿qué sucede? Que la vida es más plena, que somos más felices, como si nos diéramos cuenta que estamos hechos para esto. Pues, claro, sí, sí lo estamos. Y, entonces, llegamos a esto que San Ignacio le llama el principio y fundamento de la vida, ¿no? Es algo siempre bueno parar a reflexionar en este tema. ¿Cuál es el principio y fundamento de mi vida? Y, bueno, a veces nos queda claro que el principio y fundamento, la dirección, el fin hacia donde vamos, es Dios, sin embargo, pues, no es tan fácil, ¿no? Sabemos a lo mejor que el fin es Dios y, bueno, ¿de qué se trata todo lo demás? Podríamos decir, pues, todo lo demás, con San Ignacio diríamos, está hecho o lo podemos usar para ayudarnos a lograr el fin al que fuimos creados, ¿no? Entonces, pues, puedo vivir mi vida de modo que si tengo claro el fin, pues, todo lo demás lo veo como medios para llegar ahí. El problema y la gran dificultad es que comenzamos, como este hombre que decía, yo comencé amando a mi familia, deseando lo mejor para ellos, comenzamos por ahí, pero la realidad del ser humano es que como que se nos voltean los fines y los medios. A veces pensamos, este es el fin y todo esto, pues, es el medio para llegar, pero no vamos tan sencillo, sino que en el recorrido es el fin, vamos para acá y me encuentro que aquí hay algo muy bonito y a veces me quedo ahí, me puedo quedar 20 años de la vida buscando otro propósito y de repente me doy cuenta de que por aquí no era y me voy para acá. Y ya cuando voy por acá, a lo mejor me doy cuenta por acá que hay otra cosa que me llama mucho la atención. Y entonces, a veces, inclusive se nos olvida cuál era el fin y acabamos caminando en otra dirección, confundimos el fin y los medios. A veces, inclusive, lo confundimos tanto que decimos lo contrario. Usamos a Dios como un medio para llegar a nuestros objetivos. ¿Qué pasa? Pues, yo me acuerdo cuando era más joven que iba a alguna fiesta, ¿no? Y yo me sentía muy espiritual y le decía, Señor, vamos juntos a la fiesta, vamos a pasárnosla muy bien. Pues, muy bonito. Y después, como que llegaba, salía del carro y pues, como que tal vez a la fiesta no era tanto para invitar a Jesús, ¿verdad? Y era más como decir, Señor, pues, ahí me cuidas el carro, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues, a veces, como que quisiéramos que en vez de que nosotros fuéramos siguiendo al fin a Dios, a Jesús, quisiéramos, a veces, no lo ponemos tan claro, pero es lo que hacemos, quisiéramos que Jesús nos siguiera a nosotros. Señor, ayúdame a tener mucho dinero. Señor, ayúdame a tener siempre salud. Señor, ayúdame. Y bueno, ¿qué pasa? Pues, ¿cuál es el fin? Porque parece como si usáramos a Jesús y a Dios como un medio. Y esto, pues, no lo digo como para causar pena, vergüenza, sino más que nada para desenmascarar algo que nos pasa a todos, me pasa a mí. Que de repente ando caminando y se me olvida y me interesan las cosas porque creo que me van a llegar a ayudar a llegar a Dios y de repente ya ando perdido. De repente me doy cuenta que tengo dos horas viendo el Facebook, dos horas viendo el TikTok, dos horas viendo el YouTube y digo, pues, como que yo venía que orar y se me olvidó. Es algo como parte de la condición humana que a veces conocemos el fin y conocemos cuáles son los medios, pero como si se nos desenfocaran y nos salimos del camino a donde vamos. y por eso pues San Ignacio nos recomienda un principio que es muy útil y es el principio de lo que San Ignacio llama la indiferencia. Entonces, si conocemos el fin y cuáles son los medios, la clave para que no se vuelva el fin los medios, para no confundirnos, para que no se nos olvide, la clave, dice San Ignacio, es hacernos indiferentes ante todo, no en el sentido de que no nos importe y ahora vamos a hablar de eso, hacernos indiferentes ante todo en el sentido de que no dejar que nada se absolutice. Ahí está la clave. El problema es que comenzamos a lo mejor viendo cosas que nos ayudan y después digo es que sin esta cosita yo no voy a poder ser feliz y ahí comenzamos a poner como en enfoque de nuestra vida algo que no es necesariamente el sueño de Dios, que no es necesariamente el propósito de nuestra vida, pero es como un engaño, es un engaño y mire yo no lo puedo decir con más cuidado porque esto va a niveles muy profundos. Si usted de niño vivió algo difícil algo traumático y a veces no tiene que ser algo súper grande para cada quien es diferente lo que es grande traumático y difícil pues a veces de niños nos comenzamos a hacer ideas de que sin esta cosa no puedo ser feliz. a lo mejor alguien que pues que ha vivido enfermedad diga pues para mí lo más importante es estar en buena salud y suena bien en sí mismo la salud no es mala el problema es el absolutizarla yo puedo decir pues es que yo me doy cuenta que si dejo de trabajar y si cambio de empleo pues tal vez no voy a poder proveer a mi familia de lo que necesita y si no puedo proveer a mi familia de lo que necesita pues a lo mejor me van a abandonar o a lo mejor me van a ver como menos exitoso y entonces poco a poco se van metiendo ideas en la cabeza que estas son las cosas que tienen que ver con nuestras heridas tienen que ver con nuestros miedos y esos miedos lo que hacen es que esas heridas pues como que traen esa infección esa esa pus cuando no han sido sanadas que que comienzan a infectar alguien podría decir pero padre si la familia es buena bueno es que si es buena que pasa si la absolutizo pues que todo lo veo a través de ese foco de ese lente del lente de que mi familia esté bien y suena muy bonito pero sabemos el problema tan grande que tenemos en México de la corrupción por ejemplo y ¿por qué es ese problema tan grande? pues porque hay un grupito de personas que dicen es que yo lo que estoy interesado es que mi familia y mis amigos estén bien y sin eso no voy a ser feliz entonces pues ni modo a robar y podríamos decir bueno sonaba muy bonito cuando vemos las consecuencias pues nos damos cuenta que a todos nos afecta la violencia que a todos nos afectan las calles mal pavimentadas que a todos nos afecta esas decisiones alguien podría decir el ejercicio es bueno padre bueno es bueno cuando uno lo absolutiza puede ser también destructivo el cuerpo es bueno si cuando lo absolutizamos se vuelve destructivo yo le puedo contar que por ejemplo hay estudios científicos donde se han estudiado las personas que corren triatlones que eso es gente que corre como un maratón y luego nada un maratón y luego pasa la bicicleta la distancia del maratón y es gente que le llaman los iron men los hombres de acero hombres y mujeres de acero ¿por qué? porque es que es algo increíble bueno para lograr ese nivel elite de deporte ejercicio ¿qué pasa? pues que esa gente tiene que hacerlo prioridad ¿y qué pasa cuando se absolutiza eso? pues la mayoría de la gente que hace ese deporte resulta que tiene familias con divorcio que se divorcen que no les aguantan las parejas que no les aguantan los hijos entonces decíamos el ejercicio es bueno padre pues sí sí es bueno pero cuando usted lo absolutiza le va a destruir a su familia el hacer negocios es bueno si usted lo absolutiza y empieza a venderle a su familia a sus amigos todo lo que puede ¿qué va a pasar? pues se le van a acabar las relaciones genuinas todo lo que absolutizamos se nos vuelve destructivo y el señor lo que quiere para nosotros es una vida plena vida en abundancia y yo creo que para sacarnos de eso pues lo primero que necesitamos es indiferencia con respecto a cómo utilizar las cosas a nunca absolutizarlas la indiferencia tiene que ver con poner primero la voluntad de Dios y todo lo demás ver que entra como en un contexto de subordinación al fin último de la vida tiene mucha lógica al final es pues es que son medios lo difícil es vivirlo y lo difícil es trabajarnos interiormente trabajar nuestras heridas porque eso es lo que a veces hace que absoluticemos trabajar nuestros miedos ¿qué pasa? pues esos diálogos internos de que no voy a ser feliz si no logro esto de que no me van a apreciar si no logro esto y entonces no voy a ser feliz cada vez que vemos esos grandes miedos que ponen como en el centro algo sea lo que sea pues es un buen momento para recordar esta palabrita indiferencia Ignacia o sea indiferencia a soltar eso nada es tan importante como para aferrarnos y no soltarlo nada es tan importante como para aferrarnos y no soltar todo es para ponerlo ante Dios y preguntarle Señor ¿cómo quieres tú que utilice esto? mis relaciones mi ejercicio mi cuerpo mi familia mi riqueza San Ignacio dice salud y enfermedad hay que hacernos indiferentes ahí nos damos cuenta de que la salud y la enfermedad es algo que a veces no podemos controlar entonces hay cosas que controlamos y ahí pues siempre elegimos lo mejor pero después se nos vienen otras cosas sobre las que no tenemos nada de control yo a veces yo puedo pues ponerme la mascarilla y ponerme la vacuna y ahí pues ese es el llamado ¿no? a cuidarnos pero que pasa si inclusive haciendo todo eso pues puede ser que me enferme de otra cosa puede ser que me que me dé una embolia puede ser que me caiga y me rompa la pierna puede ser que de repente se me caiga el techo encima hay cosas que no puedo controlar y esta pandemia como que también nos ha llevado a esta reflexión a darnos cuenta que la enfermedad a veces es algo que que tenemos una responsabilidad de cuidar dentro de lo que está dentro de nosotros pero que a veces se nos escapa hay gente que se quedó en casa mucho tiempo y de repente ya está un problema de la rodilla porque no hizo nada de ejercicio bueno y entonces cuando viene la enfermedad nuestra la de los nuestros pues entonces vale la pena revisar es un momento como un espacio donde hay que hacer estas pausas sagradas en la vida cuando se nos vienen estos momentos donde creo que sin esto no voy a lograr ser feliz pues entonces es un momento de hacer una pausa sagrada y revisar será que de verdad no puedo lograr el propósito de mi vida no puedo de verdad ser feliz si estoy enfermo pues mire yo le voy a decir que yo me he topado con gente en su lecho de muerte que son un ejemplo de como vivir la vida mi abuela en su lecho de muerte se la pasaba orando y hablando cosas bellas a los que la rodeaban notando las bendiciones que tenía cuando yo podía decir pues está muy mal mi abuela me ha tocado ver gente en hospitales que utilizan ese tiempo de enfermedad no para autoenfocarse sino para decirle a tanta gente que aman cuanto las aman y que ven a las enfermeras y a los enfermeros y me tocó un hombre que estaba también así en su lecho de muerte y le pidió a la hermana le dijo mira con este dinerito vete y te compras 20 rosas y fue la hermana compró 20 rosas y le dio una rosa a todas las enfermeras que pasaban a verlo para agradecerle por el cuidado que le daban se puede dar gloria a Dios en la enfermedad pues esta gente nos demuestra que si se puede dar gloria a Dios en la enfermedad pues mi abuela me mostró que si y a veces cuando se nos vienen cosas pensamos que es imposible el otro día a mi me salió un pequeño absceso en la parte baja de la espalda y fui con el médico y de repente el médico me dijo que traigo un tumor y que me opera y que me opera ahí mismo y me entró un pánico y yo decía ay Dios mío que va a pasar y no me despedí de mi familia y de repente se me viene esta idea la indiferencia ignaciana y es un momento de hacer una pausa sagrada en medio del pánico a veces y decir pues mi vida está en manos de Dios y gracias no fue cáncer un tumorcito que parecía como si de repente se me acabara la vida y salud y enfermedad claro la salud la preferimos muchas veces se vale que la preferamos pero no que la absoluticemos cuando ya vemos que no podemos ser feliz sin eso cuando ya vemos que empezamos a dañar a los demás o a para lograr nuestros objetivos pues hay que tener cuidado salud o enfermedad riqueza o pobreza dice San Ignacio se puede hacer la voluntad de Dios con riqueza pues mire a mi me ha tocado ver a mucha gente que utiliza su riqueza para darle gloria a Dios no me queda duda que hay gente que está ahora mismo comprometida con la ayuda a la mujer hay un centro de ayuda a la mujer donde normalmente esto se vive donde yo lo he visto gente que 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 apoya a las mujeres con con toda su capacidad de dinero he visto empresarios que dicen si hay una mujer que está embarazada y no tiene como salir adelante nosotros la vamos a contratar hay gente que dice nosotros vamos a donar ropa bueno pues que pasa pues que con la riqueza se puede hacer mucho bien con la riqueza pues podemos construir iglesias podemos construir casas para los que no tienen podemos hacer bueno que pasa cuando viene la pobreza ah no señor esa no porque yo aquí te quiero servir y entonces ahí nos empezamos a dar cuenta ah la riqueza es un fin o un medio y entonces llegan momentos de vida donde a veces nos forzan nos forzan a detenernos vienen crisis económicas donde a veces nos vemos forzados a parar y hacer una pausa sagrada y revisar nuestra vida y entonces ahí nos damos cuenta pues que hay que hacernos la pregunta ¿puedo ser feliz sin la riqueza? y nos recuerda el señor de esto en su palabra vamos a ver si nos resuena esta cita bíblica dice por eso les digo no estén preocupados por su vida que van a comer o por su cuerpo con que se vestirán es que no vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido miren a las aves no siembran ni ciegan ni almacenan en graneros y su padre celestial las alimenta a veces se nos vienen momentos económicos difíciles momentos de pobreza y viene la pregunta ¿podré darle gloria a Dios en la pobreza? pues sí a veces es una oportunidad especial para voltear a ver a Dios y darnos cuenta que necesitamos de su apoyo habrá que adaptar la vida habrá que adaptar mil cosas pero se puede ser feliz en la pobreza pues Jesús nos decía el hijo del hombre no tiene donde reposar su cabeza Jesús así vivió y fue feliz pues mire yo creo que la vida plena es el mismo él es el testimonio de que se puede lo difícil es hacernos indiferentes que difícil soltar esos miedos que difícil poner nuestra confianza en el Señor y por eso el Señor nos invita a ver a las aves a ver la libertad con la que podemos vivir hacemos indiferente inclusive a la riqueza inclusive a la enfermedad inclusive una vida larga una vida corta al éxito o al fracaso a mí me ha tocado vivir momentos pues en mi ministerio donde yo digo pues pues fue un fracaso no funcionó como yo esperaba ¿y qué es lo que me ha pasado siempre? pues que el Señor me dice lo importante no era el éxito lo importante es que tú estuvieras conmigo y que y que estuvieras ahí llevando a los demás a mí hiciste eso pues el éxito Dios lo mide diferente lo que nosotros vemos como desperdicio Dios no lo ve como desperdicio lo que nosotros vemos como terror y miedo como finalidad el Señor no lo ve así el Señor lo ve todo lleno de esperanza de potencial mi papá perdió su trabajo cuando yo estaba por ahí de la secundaria y pasó algo dificilísimo entró una depresión pasó cosas muy duras y yo recuerdo que mi papá se iba a la misa y yo me iba con él y nos sentábamos recuerdo en una capillita de los hermanos maristas y un día mi papá me dijo sabes que mi hijo yo me siento ahí y a veces me siento como un bulto a veces me siento que que no estoy ahí que estoy triste dice pero sigo viniendo aquí porque sé que aquí está el Señor eso parecía dificilísimo pero en esa fidelidad ¿qué pasó? pues que aparecieron nuevas oportunidades mi papá no se veía más que como lo que había estudiado como un médico ¿y qué pasó? pues que salieron oportunidades distintas y hubo un cambio de giro en su vida de carrera y ya ha habido otros más ¿y qué ha pasado? pues que al final nuestra familia pues hemos salido adelante Dios ha estado presente y yo le voy a decir algo el ejemplo de mi padre durante ese tiempo qué importante fue para mí el haber visto la fidelidad de mi papá eso a mí me dio la clave importantísima que ahora le puedo poner palabras y que es el fin de la vida no es el trabajo el fin de la vida es Dios y a veces ni siquiera Dios lo sentimos pero si lo tenemos claro pues por ahí permanecemos aunque no lo sintamos y recordamos al Señor que nos dice tu vida está en mis manos a veces inclusive pues nos podrá dar miedo la muerte podríamos decir que muchas de las cosas a las que le tenemos miedo le tememos porque nos puede llevar a la muerte y vemos una finalidad ahí muy grande se acabó la vida y ni siquiera ese es el fin determinante lo que dice la palabra es importante Romanos 14 7 pues ninguno de nosotros vive para sí mismo ni ninguno muere para sí mismo pues si vivimos vivimos para el Señor y si morimos morimos para el Señor porque vivamos o moramos somos del Señor inclusive ante la muerte de hecho la muerte debería ser algo que nos ayude a enfocarnos al fin último de la vida que la muerte no es el fin la muerte es la puerta de entrada a la presencia de Dios al fin verdadero y por eso era que le tenían tanto miedo a los primeros cristianos porque no le tenían miedo a la muerte eso era lo que el gobierno utilizaba para atemorizarlos a las personas pero con los cristianos no funcionaba porque no les importaba morir ¿por qué? porque veían que hay algo más grande el amor que es Dios hay algo mucho más importante que es el vivir de acuerdo al fin último amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo y bueno aquí comenzamos ya a hablar acerca del fin último de nuestra vida y yo creo que siempre es importante cuando hablamos de estos temas no quedarnos con ideas de caricatura acerca de la salvación acerca del cielo el infierno el purgatorio y más bien ir a la palabra y a mí me encanta Juan 6 35 por ahí donde habla Jesús acerca del cielo del fin último y dice yo soy el pan de vida el que viene a mí no tendrá hambre todas estas cosas que deseamos es el hambre que tenemos pero Dios nos promete vida plena vida en abundancia el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed aquí el Señor sana nuestros miedos este es el que nos dice mira las aves no tendrás hambre ellas no se preocupan no te preocupes pero les he dicho me han visto y no creen dice todo lo que me da el Padre vendrá a mí o sea nosotros todo lo que Jesús ha recibido del Padre al hacerse hombre entrar en nuestra condición humana dice vendrá a mí y el que viene a mí no lo echaré fuera fíjese de esto el que viene a mí yo no lo echaré fuera porque he bajado del cielo no para ser mi voluntad sino la voluntad de aquel de que me ha enviado y esta es la voluntad de aquel de que me ha enviado que no pierda nada de lo que él me ha dado sino que resucite sino que lo resucite en el último día de que nos habla Jesús aquí el deseo del Padre es que todos se salven y Jesús desea lo que desea el Padre Jesús desea salvar a todos dice esta es la voluntad de aquel que me ha enviado que no pierda nada de lo que él me ha dado sino que lo resucite en el último día porque esta es la voluntad de mi Padre que todo el que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el último día palabra del Señor todo el que viene a mí no lo rechazaré no está hablando Jesús pues necesariamente de algo exclusivamente aquí en la tierra yo yo creo que lo que está hablando es pues al encontrarnos con él cara a cara y podremos pensar en el cielo al final es comunión el cielo es unión con Dios y si dice el Señor que no nos no quiere rechazar a nadie pues a qué se refiere pues podríamos entenderlo como que el juicio final es básicamente ver a Dios cara a cara ver al amor mismo al Dios que es amor justicia verdad misericordia todo tenerlo frente a nosotros sin distracciones sin mediación y qué va a pasar en ese momento pues que yo de acuerdo a lo que voy haciendo me voy convirtiendo en la persona que voy formando día a día con mis acciones con lo que hago y bueno si verdaderamente me encuentro que estoy buscando a Dios que mis acciones lo reflejan pues la persona en la que me he convertido qué va a decir al ver a Dios al amor mismo si yo estoy buscando vivir en el amor si yo estoy buscando vivir en la justicia qué va qué va a haber pues cuando veo a Dios lo que voy a desear es entrar un abrazo y la salvación pues es un abrazo pleno el purgatorio tal vez es el proceso que habrá cosas que me tenga yo que purificar todavía limpiar para poder entrar bien a tanta santidad y tanto amor no pero qué pasa entonces con alguien que se confronta con Dios antes se hablaba como esto de el que muere en pecado mortal ahora eso ya no es una una terminología que se utiliza después de Vaticano II se habla más de pecado grave pecado serio y pues qué pasa cuando yo estoy actuando y deseando vivir en esta esta forma de felicidad tan limitada absolutizando los medios si yo ya tengo otro fin diferente para mi vida que no es Dios pues qué va a pasar cuando me tope con la mirada del amor mismo de la justicia misma qué es lo que va a pasar pues que tal vez lo que yo voy a decir es eso es precisamente lo que quiero que me deje en paz no se trata de una acción sino de la persona en la que me voy convirtiendo y qué va a pasar pues aquí venimos a responder esa pregunta de si Dios es bueno cómo puede existir el infierno pues aquí está la respuesta que Dios no va a forzar a nadie a que lo ame la libertad es algo que Dios se toma en serio que no la da hay quien quisiera decir que que no no hay infierno Dios ama a todos y a todos los abraza bueno y qué tal los que no quieren no sería como hasta enfermizo hasta un maltrato que Dios arrebate a alguien ahora me quieres porque me quieres pues no eso sería una violencia de hecho es lo contrario el amor hemos visto casos de gente que tiene encerrada a una mujer en 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 el sótano de la casa como una esclava y dice pues ahí yo la para que no se vaya eso es amor eso es lo contrario el amor entonces si si queremos creer que Dios es verdaderamente amor tenemos que creer que Dios nos permite verdaderamente elegir y por eso la iglesia no puede dejar de decir que existe el infierno no porque Dios sea malo no porque Dios no ame aquí nos dice Jesús que quiere que todos se salven que el Padre quiere que todos se salven porque existe el infierno porque Dios es amor verdadero o sea el infierno es una expresión del amor de Dios fíjese nada más que nos ama tanto que nos permite elegir fines que no son él así que pues llegamos al final de nuestras reflexiones y valdría la pena pues con todo lo que hemos hablado yo le recomendaría revise anteriormente cuáles son las cosas que lo estresan que la estresan últimamente cuáles son las cosas a las que le damos vueltas en el día y yo le recomendaría que valdría la pena revisar si si eso es un indicador de que estoy haciendo algún fin algo que es un medio y habrá ahí una oportunidad de invitar a Dios a ese espacio y decirle Señor es una misteridad que yo no veo cómo voy a sobrevivir sin esto tú que eres la verdad la vida el camino entrégate Señor permíteme entregarme a ti quiero recibirte como mi fin último quiero que te me des quiero que ese sea el fin último de mi vida pues le pedimos a Dios que nos abra los ojos cuando estemos en esos caminos confundidos le pedimos a Dios que sane nuestras heridas cuando soluticemos lo que tememos le pedimos a Dios que podamos ser libres e indiferentes para elegir el propósito de nuestra vida que es el sueño de Dios le pedimos a Dios que podamos estar siempre con Él que ya aquí en la tierra podamos ir experimentando de qué se trata el cielo que es estar con Él siempre y se puede en probaditas a cada momento en cada decisión Amén Dios los bendiga Amén